Bueno, tenemos Habemus Nota Habemus Nota, en el primer bloque, lo cual es curioso para nosotros Es curioso, pero bueno, está buenísimo Gabriel Nesky, Nesky creo que se pronuncia, sí, me parece que sí Del otro lado, director de la película recién estrenada, Días de Vinilo, hace unas semanitas Pregúntale a ver si nos quiere decir las taquillas, porque como no lo podemos ver Claro, Gabriel, ¿cómo estás? Matías, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Nesky es, como si fuera con una S, nada más ¿Cómo? Perdón Es Nesky, es la apellida Ah, te pueden pasar como Messi tranquilamente Lo decís rápido De hecho, me pasa todo el tiempo Bueno, entonces no hagamos el chiste boludo Bueno, no lo... Ah, ahí está Para nosotros hoy tenemos un problema, lo vamos a confesar No tenemos internet en la radio, entonces no podemos ver las taquillas Queremos ver cómo va Días de Vinilo en posiciones ¿Cómo decís? Mira, yo con un tema dedicado a la trata de no meterme en esa cuestión Ah, bueno Es que no podría decirte yo tampoco Nos tiraste así la pregunta abajo Claro, perdón, pero me trato de mantener al margen No, 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 está perfecto Igual está yendo muy bien Sí Como que la gente... Yo no la veía tanto como un tanque en un principio Si bien estaba promocionada, pero como que de a poco se va... No es un tanque, es una película que es muy personal, que no es efectista No... está bien que no la veas como un tanque porque no es De hecho, me parece que quizás la presencia que hubo en vía pública o la prensa Que en un momento hizo creer que quizás se trataba de algo de dimensiones mayores Es una película muy personal, al margen de ser una comedia Y es una película que yo la fui a ver, hice los deberes No, la gente le gustó mucho, aplaudió la gente bastante, cosa que no suele pasar mucho últimamente Es una costumbre de más de hace unos años Esto de aplaudir cuando la película termina Y lo que te quería preguntar es de... Vi algunos pequeños gags de todos contra Juan A pesar de que el papel de Gastón Pols es... No, es diferente Es otro tipo de loser, digamos Porque uno se identifica porque ve a cuatro, de alguna manera, perdedores Perdóname si no es así, pero ve así como que gente que quiso hacer algo Pero al final hizo medio otra cosa Pero pudo pulir eso y hacer algo con eso Y a la vez conservar la amistad Me parece que engancha mucho Y te pregunto cómo se te ocurrió esta idea de esta amistad De los cuatro amigas ¿Dónde viene la idea del guión, básicamente? ¿O cuándo lo empezaste a escribir? ¿Cuánto te demoró? Bueno, yo creo que hace diez años Me demoré quizás no tanto por límites Sino por no poder conseguir los recursos para hacerla Entonces aproveché para seguir reeducando el guión Y originalmente la historia vino a ellos, nada más Del guionista Pero cuando el tiempo empezó a pasar Tuve ganas de seguir contando historias Y agregando situaciones Para también pintar un poquito mejor El tema de la película Que es los vínculos, las relaciones Entonces poniendo un amigo en cada uno de los estadios de la pareja Uno que se va a casar Otro que fue abandonado Otro que no se quiere comprometer Otro que conoce Otro que tiene relación enfermiza Otro que tiene relación enfermiza Otro que tiene que pintar un poquito mejor el panorama Ok Y te iba a preguntar Para que se me acaba de ir Ah, esto de que la música De cuán importante es O sea, es la música en la película Se nota todo el tiempo, digamos Me parece muy bueno el cliché que nos pasa a todos De preguntar a una chica ¿Qué música escuchás? Variado Te responde Perdón No estoy quedando el final ni nada Pero Todo eso también lo pensaste vos, digamos O se te fue ocurriendo mediante Veías la película Y yo tenías pensado, digamos Que iban a salir Porque tiene muy buenos temas también de momentos No hay escenas que van solo música Y imagen Que, digamos Y son buenos temas Claro, ¿cuál es la relación con la música? ¿Cuál es la relación con la música? Si vos desde un principio ya lo empezaste así O se te fue metiendo cada vez más la música Y de repente Pum Es como bastante parte de la película No, la música apareció en un momento En el cual sentí que esa amistad Tenía que estar ligada Por una cuestión común Que haya un hilo conductor De esa amistad de tantos años Y como a mí me pasa con la música Me pasa también con mi grupo de amigos tal vez Decidí meter esta cuestión personal Porque es algo de lo que podía hablar Porque lo conozco Entonces ahí apareció lo de la música Me hizo acordar a la película de John Cusack A mí Alta Fidelidad, ¿puede ser? La que... Sí, el hecho de que le guste la música Puede ser Pero argumentalmente yo la siento muy distinta No, no, sí Pero no En ese tipo de relación que tiene con Por ejemplo, con Jack Black Los amigos A eso me refiero Mira, los personajes en una y otra película Son como eruditos de la música Conocen mucho Disfrutan mucho Y usan analogías musicales Y esto también ocurre en la peli La verdad es que es el común que se puede encontrar Pero también esto ocurre en muchísimas películas Podremos quedarnos horas hablando de todas las pelis que hay Que rinden así como muy buen tributo a la música en general ¿Y es cierto esto de que escuché ahí por alguna nota que hiciste De que, digamos, para los temas que vos pasás El autor te tiene que, digamos, dar el visto bueno Para que vos puedas pasar en tu película Todos esos temas que pasaste O escuché cualquier cosa? No, eso sí Te necesitas el permiso de la discográfica Y del artista en cuestión Al cual se le envía el guión Y el artista tiene que dar su aprobación Su visto bueno Para ver si su música Si quiere que su música Suene en esa película O sea que, por ejemplo, no sé ¿Morrissey estuvo de acuerdo con que Alguno de sus temas suene en la película? Exactamente Morrissey Uno piensa que es Morrissey Claro Quizás es un apoderado de Morrissey Pero sí, la firma tiene que ser de Morrissey ¿Y tuviste que charlar con algún músico en particular Que dijo, no, la verdad no me gusta? ¿O? Bueno No, hay músicos que Directamente no quieren que su música Esté en películas o publicidades Claro Entonces, eso ya sabes que no Y hay músicos que cobran muchísimo Por su música Y también Y ahí sabes que no tampoco No, ahí dijimos que no nosotros Porque bueno, ya te dicen un presupuesto Rarísimo Pregunta de la música Cuando está el concurso de las bandas tributo a los Beatles ¿Son de verdad todas bandas tributo a los Beatles? Porque sabemos que hay miles Sí Son todas bandas tributo a los Beatles Y son todos miembros de bandas tributo De hecho, la banda Está el falso, nosotros decimos así El falso Lennon de los Beatles, ¿no? Es el que hace de George Harrison, ¿puede ser? En la banda de Beatles están todos en Apple Y la banda del personaje de Ignacio Toseli Claro Son los miembros de The Beatles Y en un momento aparece Diego Pérez Que también es el que interpreta Lennon en The Beatles Gabriel, siempre Siempre hacemos esta pregunta Sobre cuál es la pregunta más boluda Que te hicieron sobre la película Si la decimos nosotros Lo podés decir, ¿eh? Eso también lo aclaramos Si tiene mucho que ver con alta fidelidad ¿Me estás jodiendo? Bueno, por lo menos tenemos algo público En realidad, si vos ves quizás el trailer O ves que hay disco de vinilo Y viste alta fidelidad hace mucho Es comprensible el padelismo Pero si realmente viste las dos películas Te das cuenta que vos produjes bastante diferentes Ok, bueno, tenemos Hemos ido galardonados como la pregunta más boluda Pero no, lo comparten con casi te diría Todas las entrevistas que hice Bueno, por lo menos nos llevamos un premio Después de un año nos llevamos un premio Bueno, Gabriel, muchas gracias por la comunicación Y por la entrevista Muchas gracias a ustedes Un abrazo muy grande Mucha suerte Gracias a ustedes 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 Gracias a ustedes